Sigo cruzando ríos Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Oh Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso Cuando te tuve Oh Y no quiero que te vayas De mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa